la policía cibernética del estado de aguascalientes está para apoyarte y prevenir que caigas en manos de defraudadores cuando vendas un artículo el defraudador paga con un cheque en blanco o sin fondos también llamado cheques saldo al buen cobro por lo que este cheque se emite o se deposita en alguna cuenta bancaria y hasta que el banco verifica la existencia de fondos puede liberar la cantidad estipulada o en su caso rechazarla por ser un cheque sin fondos por tal motivo se emiten las siguientes recomendaciones primero poner no acepto cheques saldo al buen cobro en la descripción de la venda del artículo segundo cuando llamen volver a recalcar que sólo transferencias bancarias no efectivo no cheques a saldo al buen cobro evitemos caer en manos de defraudadores contigo al 100 gobierno del estado